Rostra Music Siempre camina así Siempre sonríe así Se arregla el pelo así Y cuando dice así Carlos María es su muchacho extraordinario A las chicas de este barrio no les puede tolerar Le dan alergia, le sulfuran, le incomodan Ay pero porque no se largan a la luna a molestar Carlos María, Carlos María Si algo te parece bien Carlos María, Carlos María Anda y que te vaya bien Carlos María en una fiesta el otro día En la casa de su tía a una chica conoció Carlos María al hablarle de su estancia La flechó con su elegancia y la chica se enamoró Salieron al jardín Buscaron un sillón Ella decía Ella decía Si Y él contestaba Ay horror Carlos María se escapó horrorizado Despintado y despeinado Y a su tía procuró Le dijo Le dijo Le dijo tía Esa chica es atocada Atrevida Atrevida y descocada Fuchi Yo no sé Yo no sé Que te creyó Ay oye Carlos María Carlos María Si algo te parece bien Carlos María Carlos María Anda y que te vaya bien Adiós chuli Rostra Music